Conversando con Ricardo Santos, ex presidente de la UTIER, y le estaba diciendo que en este espacio la hemos pegado. Mira, aquí juntamos a Ricardo Santos, ex presidente de la UTIER, con Justo González, que fuera del aire me había dicho Ricardo Santos, ese va a ser el director de la autoridad. ¿Fue o no fue? Eso fue así. ¿Y pasó? Ahora vamos a ver si se le permite trabajar, que es lo más importante, que se le permita trabajar, que se le permita desarrollar el trabajo, y que él tenga la habilidad de sacarse las anjihuelas que siempre se pegan a los lados para poder echar para adelante a este país. Yo creo que justo como empleado público de carrera, tiene la posibilidad de que ya a los 28 años de servicio público, hacer el mejor de los esfuerzos por levantar la autoridad de energía eléctrica, que tanta falta hace. Sí, si nos llegan los materiales, porque durante la pasada administración, una de las decisiones de la señora Lisa Donahue fue detener la compra y reducir el inventario, y ahora pues no teníamos materiales para trabajar, aunque vinieran más brigadas. Y como dice la canción mexicana esa que uno siempre canta cuando está de fiesta, sí lo dejan. Sí lo dejan, vamos a ver. Oye tú, bueno, lo cierto es que Whitefish ya mandó su carta de cobro y sonaba más bien como una carta de advertencia de o me pagas o te demando. Y son unos cuantos pesos, no son cinco ni diez, son cerca de 100 millones de dólares. Lo que pasa es que ahí está incluyendo lo que se le debe a las otras compañías que también estuvieron trabajando bajo sus contratos de Whitefish. Así es que lo mejor que pudo pasar es que se fueran, que se vayan pronto, adiós y que les vaya bien. Oiga, está bien mexicano. Bueno, otro issue, y esto no da risa, ¿cómo es posible Ricardo Santos que en medio del dolor que vive nuestro pueblo haya empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que le estén cobrando a la gente por ponerle a la luz? Bueno, eso es totalmente inaceptable, es repudiado por mí a nivel personal y por la UTIER como institución, eso es totalmente inaceptable y el pueblo de Puerto Rico debe saber que para los trabajos de la Autoridad de Energía Eléctrica, mientras sea del pueblo de Puerto Rico, no hay que pagar. Ahora, si la privatizan sí hay que pagar por las conexiones, definitivamente, pero ahora no hay que pagar. Si usted recibe algún acercamiento de alguien que venga, sea quien sea, sea gerencial, sea unionado, UTIER, UTIER, el que sea, que venga a pedirle a usted pago por algún trabajo de la Autoridad de Energía Eléctrica, la responsabilidad suya como ciudadano es denunciarlo, ya sea a la autoridad, a la policía, a los medios de comunicación o a la UTIER. Tenemos un número telefónico para llamar de forma confidencial, llame, no sea cómplice con su silencio, porque eso es inaceptable, eso no puede ocurrir. Y ya me han seguido escribiendo que me van a dar nombres. Mire, si usted es un empleado y hizo eso, si usted es un supervisor y ya han caído, cayeron dos supervisores. En el área de Ponce tenemos información de que dos supervisores fueron suspendidos sumariamente. En el área de Juanadía tenemos información de una persona jubilada que aparentemente está haciendo eso. Hay que seguirle el rastro, hay que denunciar la corrupción, venga de donde venga. Ayer se presentó aquí un vídeo que se hizo viral donde aparecen unos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica acusando el crío Cluevinas. Si bien es cierto que esos empleados están tratando de dar lo mejor de sí, que están tratando de restituir el servicio, yo le digo, lo poquito que sea de salud y seguridad, eso no es admisible, eso es poner a riesgo la vida de esos empleados. Sin lugar a dudas, Carmen, coincido contigo, estos compañeros tienen un deseo inmenso por restablecer el servicio, no hay cabe duda de eso, y nuestro respeto por su devoción al servicio público. Pero, definitivamente es un acto que no se justifica el riesgo. Yo creo que se puede realizar el trabajo si lo planificamos bien y si buscamos los equipos necesarios para desarrollar el trabajo. Para hacer ese trabajo, hacía falta una lancha que los cruzara el río o que los llevaran en helicóptero. El manual de seguridad dice en su primera página que no hay ningún trabajo que sea tan necesario o tan inminente como para uno poner en riesgo la salud y la seguridad de uno. Por eso nuestro llamado es a esos compañeros con todo el respeto, con todo el cariño que nosotros les tenemos, definitivamente una acción como esa no es permisible. Gracias Ricardo por tu comparecencia y porque nos ha ayudado a pegar unas cuantas desde este espacio en Lo Sé Todo. Necesitamos manos que trabajen, no mártires, manos trabajadoras.